Bueno, yo quiero darles un saludo en esta escenografía muy bella de este vitral de la capilla de los jesuitas aquí en el colegio donde nosotros estamos celebrando un acontecimiento importante para la vida de fe que es la resurrección del Señor y esa resurrección del Señor es nada menos que el momento central de nuestra vida cristiana ¿Central por qué? Porque la semana pasada estábamos nosotros celebrando la muerte de Jesús y la muerte de Jesús es parte importante del mensaje que nos trajo Jesús en su vida, en su muerte y ahora en su resurrección Resucitar es volver a la vida, eso significa resucitar Jesús resucita porque así nos había dicho durante mucho tiempo que estuvo con nosotros les había dicho a los apóstoles, a sus seguidores, yo resucitaré porque yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí no morirá para siempre y por eso nuestra fe en Jesús es una fe de Jesús resucitado no es la fe de Jesús muerto, no, es la fe de Jesús resucitado es el sentido de nuestra fe que Cristo ha resucitado y vive en medio de nosotros preguntarán ustedes ¿y en medio de qué? yo no lo veo, así es que no hace falta que lo veas Jesús vive en medio de tus hermanos, de tu papá, de tu mamá, de los profes, de las profesoras de los directivos, de los empleados del colegio, de tus amigos ahí está Jesús siempre presente, vive en medio de nosotros y por eso nosotros celebramos cada vez los encuentros con Cristo porque estamos todos reunidos con Cristo presente y Cristo está en medio de nosotros por eso la resurrección es el acontecimiento fundamental para la vida de la fe Jesús ha resucitado, Jesús vive en medio de nosotros Jesús permanece en medio de nosotros pero la resurrección también es una invitación ¿para qué? para que todos seamos hermanos todos nos ayudemos unos a otros todos seamos solidarios todos busquemos aquello que Jesús cuando se encontraba con su discípulo resucitado decía la paz esté con ustedes la paz esté con vosotros ese saludo de paz es el que hoy tenemos que revivir nuevamente para el país que tanto necesita la paz recordemos que un país con guerra no tiene sentido matándonos unos a otros no tiene sentido pero un país con gente queriéndose, perdonándose, ayudándose unos a otros es un país que tiene mucho sentido y hay muchos, muchos, muchos colombianos que hacen eso y que son generosos que ayudan a los demás que son papás conscientes de lo que tienen que hacer también con sus hijos por eso agradezcamosle a Dios a Jesús resucitado que siga estando en medio de nosotros y no nos abandone jamás este es el saludo de Pascua y por eso en toda la iglesia del mundo nos damos un saludo de felices Pascuas ese es el saludo propio de este momento por eso yo quiero decirles a ustedes que el Señor los bendiga y les dé unas felices Pascuas a nuestros profes a nuestros papás, mamás a todos los empleados del colegio a todos los directivos y sobre todo a todos ustedes vermas que están estudiando y están preparándose en el colegio que mi Dios los bendiga y los acompañe siempre